El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy viernes empieza nuestro fin de semana y nosotros felices de compartir con ustedes un tema más. Un programa más, como lo hacemos todos los días, buscando eso. Seguir tejiendo hogares, construyendo familias, hacernos padres, educadores, cuidadores, mejores personas, disfrutando todo este proceso, este viaje, este paseo en el que nos metimos de la paternidad. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, me alegra que leo y espero que todos vayan aprendiendo que no se dice feliz viernes. Eso es una redundancia, es viernes y punto, eso lo hace feliz. Sí, aquí estamos para cerrar esta semana, de nuevo juntos, muchas gracias por estar ahí, devolviendo como todo este mensaje retroalimentándonos, haciéndonos compañía, sugiriendo temas, participando, preguntando, eso nos hace inmensamente felices. Hoy es viernes como de, además de la actividad normal que supone un viernes de muchos hechos, no sé, cayó el Mónaco, el concierto de la frontera, hemos estado como bombardeados, saturados de noticias y bueno, aquí se abre este espacio para que respiremos y podamos como empezar a digerir todo lo que está pasando y sigamos aprendiendo. ¿Usted qué está contando? No, es que me faltan fichas, estamos economizando, no sé, creo que habían como más de estas, espero que sea por algo bueno, o es por el tema de hoy justamente. Seguramente, seguramente. Es por eso, es por eso, porque hoy hablaremos de economía de fichas, ¿han oído hablar de economía de fichas? ¿Tienen alguna relación con ese tema? ¿Saben para qué sirve? Pues si no, quédense ahí conectados, no les voy a decir tampoco para qué es, no les voy a decir para qué, que se queden ahí conectados a la pantalla y no se pierdan este paso a paso que es un tema muy interesante que puede ayudarle a resolver a muchos de nosotros como padres muchas situaciones con nuestros hijos. Yo debo decir que hace mucho tiempo quería hacer este programa, alguna vez la pediatra me sugirió, mira, ¿por qué no investigas sobre la economía de fichas para que lo hagas? Creo que fue con Jaco. Bueno, finalmente como que no tuve la necesidad y eso se quedó ahí y quería tratar este tema que por demás es algo polémico y justamente vamos a entenderlo aquí. Igual aquí no se obliga a nadie a hacer lo que no le gusta, aquí vuelve y se abre la bolsa, echamos un montón de herramientas y al que le funciona bien y al que no lo convence, mejor todavía. Entonces, bienvenidos sean a aprender un poco de esta economía de fichas, no lo había hecho porque no había encontrado a la experta, pero la semana pasada tuvimos una invitada que aquí conversando en un corte, no es que yo soy experta en la economía de fichas. Eche para acá, que quiero hacer este tema. Yo voy a estar aquí. Quiero que aprendamos de esto, quiero saber sus pros, sus contras, por qué lo critican, quienes lo critican, por qué lo atacan, quienes lo atacan, pero por qué lo defienden, quienes lo defienden, a quienes le puede servir. Y si a usted le sirve, pues bienvenido sea y diga gracias a Dios, di con este programa, porque para eso estamos aquí, no para juzgarnos, sino para ir avanzando de la mano todos juntos en este camino, que no es nada fácil, pero que sí se puede disfrutar. Vamos a ver un video a propósito de no juzgar, de lograrse poner en el lugar del otro, de qué estará viviendo el otro y sin que yo antes tenga que juzgarlo o atacarlo. Un video que tiene, por supuesto, que ver con nuestro tema, porque es de los niños y habla sobre la empatía. Bien bonito este experimento, disfrútenlo y volvemos para hablar de la economía de fichas. Simple, porque amar es compartir, qué bonito. Empatía, sí, en eso se resume. Un video muy bonito, un experimento genial y, bueno, que hayan logrado eso con los niños, que a veces suelen ser como tan agayudos, pensaría uno, devuelve la fe en la humanidad. Ellos siempre se la saben. Lo que pasa es que a veces no les creemos, no los escuchamos, no les prestamos la atención suficiente. Economía de fichas es el tema de hoy. Y aquí está nuestra vida real. Hoy nos acompaña Jimena Villa. Ella es mamá de Tomás, que tiene cinco años, trabajadora social. Jimena, bienvenida a nuestro paso a paso. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Cómo va todo? Hola, Mónica, ¿cómo estás, Tomás? Jimena se ganó cinco fichas por venir. De una vez se las otorgo, se las hago públicas. Apuntémosla aquí, apuntémosla. Estrellitas. Cinco estrellitas. Cinco estrellas. ¿Qué edad tiene Tomás? Cinco años. Muy bien. ¿Cuál es la historia con este tema de la economía de fichas y Tomás? Bueno, a ver, creo que no habría economía de fichas sin Tomás. No, como ustedes mencionaron, pues soy mamá de Tomás. Tiene cinco años y siempre me inquieta mucho conocer sobre su desarrollo. Y saber el cómo, cómo hacerlo. Por eso estoy estudiando la maestría en neurodesarrollo y aprendizaje. Hace un año y medio quería hacer unos ajustes en los hábitos de mi hijo, como aprender a saludar de forma amable a la mamá. O sea, tres años y medio tenía Tomás. Sí, iba a cumplir los cuatro más o menos, sí, exacto. ¿Y había algo que te incomodaba con su comportamiento? Exacto, que no estaba, o sea, no saludaba de forma amable a la mamá cuando lo recogía en la guardería y a los abuelos. Que no se sentaba en la mesa. ¿La mamá, o sea, tú? Yo, exacto. ¿Cuándo generaba aquí confusión? Que no se sentaba a comer cuando la mesa estaba dispuesta. Te necesitaba ajustar esos hábitos. ¿En qué habías sentado? No, pues mira, ¿qué había intentado yo? ¿Te acuerdas que hicimos la Junta de Disciplina Positiva? Empecé pues como a hacer, a utilizar ciertas estrategias de disciplina positiva y creía que me faltaban ciertos ajustes en esos hábitos. ¿Empezaste una con disciplina positiva o como muchas, aún certificadas, con la cantaleta? Tomás, pero ¿por qué no salvas? Tomás, pero la mamá, Tomás, por los abuelos. A ver, las mamás somos muy expertas en dar órdenes. Somos muy expertas y nos encanta, pues nos encanta decir, hazlo ya, hazlo ya, vamos, que ya, toca ya. Entonces, esto se vuelve canso para la armonía del hogar. Y al conocer esta técnica, porque la conocí, pues te cuento para ver cómo la conocí. Estaba yo en el primer semestre de la maestría en una clase y conocí a Laura, mi compañera de trabajo, y estaba hablando de la economía de fichas, de esta técnica. Estaba con tanto entusiasmo que yo le di pues demasiados beneficios. Entonces, me le acerqué al finalizar la clase y le dije, ve Laura, necesito que me colabores en hacer esto para mi hijo, porque quiero ajustarle unos hábitos a él. En ese momento era pues aprender a saludar de forma amable a la mamá y a los abuelitos cuando llegaban. ¿Todo lo anterior no había funcionado? No, no es que no había funcionado, sino que estaban desajustados ciertos hábitos. Sí, pero el tema de la disciplina positiva para ajustar ese hábito no funcionó, la cantareta tampoco, la sorpresa tampoco. No, de pronto, pues de pronto estaba siendo muy permisiva, pienso yo. De pronto me estaba haciendo, me estaba pasando por ser muy permisiva o no tenía las estrategias adecuadas, no sabía aplicarlo cómo, cómo hacerlo, se me estaba dificultando. Estaba más parada en el lado de la amabilidad que la firmeza, tal vez. Es que es amabilidad y que es firmeza. Es el principio de la disciplina positiva, es el equilibrio, es tratar de buscar y de pronto uno se va en la balanza y se va yendo como para ser muy permisivo de pronto y eso, cierto. Y también porque desconocía en ese momento la etapa del neurodesarrollo que estaba mi hijo y cuando uno desconoce, o sea, uno no tiene esa información, uno se empieza a preocupar y en ese momento él estaba en la etapa del no, que tú eras no, la pereza. Entonces, eso uno lo empieza a tomar como algo personal y se vuelve, uno se frustra frente a eso. Pero cuando ya uno empieza a estudiar y a darse cuenta y conoce, fue una técnica en su momento, yo dije, por aquí va a ser, pues dije, por aquí va a ser, voy a ensayarla. ¿Esa tabla llegó cuando ya estaba certificada en disciplina positiva? Sí, llegó cuando estaba certificada. ¿Y lo dudaste? Porque pues ahora vamos a conversar con Laura. Imagínate que me cuestioné mucho por el tema de la recompensa. Yo dije, esto pues le da a uno como sustico, pero no, hablando con Laura, con sus argumentos, a escuchar pues como todos esos beneficios que traía la economía de fichas. Dije, no, uno no puede cerrarse. Y fíjate que el cerebro está diseñado para recibir recompensa. Y si tú lo haces de forma amorosa, con respeto y con amabilidad, ¿por qué no hacerla? ¿Cierto? Entonces, y fuera de eso, la ficha, la técnica de economía de fichas le genera al niño autorregulación, le permite sentirse eficaz, sentirse autónomo. ¿Pero qué empezó a pasar con Tomás? ¿Qué empezó a pasar con Tomás? Bueno, no, ¿qué? O sea, tú llegaste a la casa y le dijiste. Por ejemplo, en el tema de vamos a hacer. ¿Qué hiciste? Porque es posible que mucha gente en este momento todavía no tenga claro qué es la economía de fichas. ¿Qué fue lo que implementaste con Tomás para empezar a cambiar esas actitudes? Sí, entonces, mira, entonces estábamos y yo, por ejemplo, estábamos en la mesa con mi mamá y yo le decía, Tomi, vamos a comer, mi amor, ya es hora de comer. Me le acercaba, me le ponía a su mismo nivel, mami, estoy jugando, ya voy, listo, nos sentábamos, ya terminábamos todos a comer. Y él no se había sentado aún, entonces yo decía, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia adecuada para esto? Entonces ya conocí la técnica de la economía de fichas, diseñamos la tablita, de sentarse, hicimos, Laura me explicó muy bien, establecí muy bien cuál era la tarea que él tenía que hacer, se la mostré a través de imágenes y le expliqué, mira, mi amor, vamos a hacer esto. Esto es algo que nos vamos a proponer entre los dos. Esto es un juego, porque los niños aprenden a través del juego. Entonces, mira, tú te vas a, todos los días vamos a revisar por la noche, antes de acostarnos, si se cumplió o no esta tarea, esta responsabilidad, ¿cierto? Esta tarea que te va a ayudar a ti para que comamos en familia todos junticos, para que podamos conversar. Papá, yo te voy a contar qué hicimos en la mañana, porque en ese momento tenía solamente la jornada de la mañana. Él está en la mañana, en mañanitas. No, no importa lo que yo la... Ah, bueno. Bueno, entonces, empezamos con eso y él se metió en el cuento, se volvió un reto para él y era, mami, hoy sí me senté con usted, soy en la mesa, la primera semana y yo sí, mi amor, lo estaba haciendo. ¿Y Sampa Tomás? Una estrellita. O él hacía el dibujito, en fin, yo lo dejaba, pues que, ¿cierto? Que tuviéramos interacción ahí. Cuando él no lo hacía, porque a veces llegaba y no, ay, qué pereza, listo, yo no, simplemente le decía, Tomi, acuérdate, mi amor, que es un compromiso de los dos, es un compromiso que nos sentemos todos en la mesa, porque nos gusta para compartir y poder conversar. ¿Qué animaba Tomás a sumar estrellitas? ¿Cuál era el premio mayor? El premio, la recompensa, o sea, ¿cuál era la recompensa en ese momento? Cosas muy simples, simplemente construir familia, ¿y qué es construir familia? Es decirle, Tomi, como a él le gusta tanto el balón, yo le decía, hoy nos vamos a ir para el parque UBA y vamos a ir a jugar balón, o a tirar el avioncito de papel, íbamos a llevar un mantel, íbamos a... O sea, la recompensa era una actividad. Exactamente, entonces, por ejemplo, yo veía que él iba haciendo bien, pues digamos que iba cumpliendo, íbamos cumpliendo porque es ambos, el papá, la mamá y el hijo, nos íbamos y decíamos, Tomi, ¿sabes qué? Hoy te voy a dejar ver un capítulo de Papatrol, entonces él, ah, perfecto, y él feliz, ¿y por qué mamá? Ah, porque lo estás haciendo muy bien, o sea, mira, lo estamos haciendo muy bien, qué rico, le hace uno el refuerzo positivo al niño, entonces es muy lindo ver eso, cómo ellos se van desafiando frente a esos retos. Y eso lo hacían, Jimena, semanal, o sea, digamos que cada noche hacían un repaso de lo que ha hecho en el día. O sea, esas tareas se hacen por cuatro semanas, o sea, durante cuatro semanas, y todos los días hay que revisar, eso adquiere, o sea, necesita un compromiso por parte del adulto, porque no es el niño, es el adulto de hacerle, de que se vuelva un juego, adquirir esos hábitos. ¿En qué momento del día lo revisaban? Al final de la... Antes de acostarnos. ¿Cómo era la rutina? No, ya, por ejemplo, comíamos ya al baño, en fin, ya antes de leer el cuento y eso, yo, Tommy, vamos a poner la carita, la carita feliz, no, las estrellitas o el puntico o el dibujito, y él sabía cuando no lo cumplía, mami, pues yo no lo hice, y yo, no, pero mañana lo vas a hacer, ¿cierto? Que sí, sí, mamá, y yo decía la carita así, y yo, no, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, mi amor, ¿cierto? No se trata de, 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 como es regañar al niño, y sino que él vea que se está esforzando siempre recalcarle su esfuerzo, y es bonito eso. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros, Caterine, mamá de Ana María, 268-6033. Caterine, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias, gracias por recibir mi llamada. A ti, muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué edad tiene Ana María? Once meses. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta, tu experiencia con este tema? ¿Has oído hablar de la economía de fichas? No, estoy recién iniciando con este tema, quisiera preguntarle a la invitada si hay alguna página o partes en las cuales podríamos consultar más sobre el tema, podríamos llegar a leer o descargar material para empaparnos más y poderlo utilizar con nuestros hijos. Caterine, pues esa es la idea que buscamos ahora con nuestra experta, ya va a venir a explicar en qué consiste, para qué sirve, cómo funciona, cómo se hace en la casa, y si te quedan dudas, ahora vamos a preguntarle a ella también para que nos sugiera algunas fuentes bibliográficas donde ustedes puedan ahondar en el tema, para que lo consulten y lo puedan implementar. Pues por ahora estamos con el caso de la vida real, Jimena hizo la economía de fichas con su hijo durante cuatro semanas inicialmente. Pues yo la hago todavía. Ok, allá iba la pregunta. En este momento. ¿Y todavía con la misma tarea? No. Pues porque me pregunto yo el día que ya no esté, entonces yo ya no me siento a comer. Pues supone que ya con esa, con esa, con esa, perdón, Jimena, la tarea inicial era saludar a los papás y sentarle con ustedes a comer. ¿Se logró eso en ese mes? Sí, o sea, no, y todavía se logra, puede que en algún momento no quiera saludar porque estaba en mal genio o algo así, pero ya se vuelve algo nato, o sea, es algo que ya él adquirió, adquirió ese hábito. Ya uno simplemente, por ejemplo, vamos donde los abuelitos. ¿Ya no está esperando la recompensa para saludar? No, nunca, no, 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 y él ya sabe, por ejemplo, eso ya pasó. Ok. O sea, él aprendió, porque simplemente la recompensa no es que vámonos para Pepe Ganga a comprar el, escoge el juguete que tú quieras, no. Es hacer, construir familia, y es que qué es construir familia, hacer actividades en familia, jugar con el niño, jugar sana, entonces eso se vuelve un disfrute para el niño. ¿Para qué la están usando actualmente? ¿Para qué la estamos usando? O sea, en este momento estoy con Tomás para que aprenda a dormir solito sus ocho horas en la cama. Entonces, estoy en ese proceso. ¿Cuándo empezaron por ese objetivo? No, vamos a empezar la, o sea, la semana entrante empezamos con eso, ya terminamos la semana pasada, lo que pasaba, él se estaba levantando, el tema del sueño, a mí me ha dado duro con eso. Entonces, hablando con Laura, le dije, yo Laura, estoy que tiro la toalla en el tema del sueño, y ella me dijo, pues cómo, y yo, ay, porque yo, vos sabes cuál es la, vos sabes cuál es la solución, y yo, ah, economía de fichos, entonces ella se rió, pues claro, y yo, entonces yo dije, pues sí, qué guay, yo por qué no se le he aplicado, y yo, tal vez estoy muy cómoda de que él se pase, o que duerma con nosotros, bueno, en fin. Entonces, le dije, Tommy, mira, es importante que tú aprendas a dormir ya en tu cama, solito, vamos a empezar, porque le empecé a explicar, mira, de pronto el año entrante hacen una pijamada en el colegio, y tú vas a necesitar el codito entonces de la profe para que te puedas dormir. Te acuesta contemplándote el codo. Exacto, entonces, o simplemente, o no te vas a poder dormir, vas a estar así con los ojos abiertos hasta, pues, que esperando a que alguien te acompañe en ese momento, entonces, él empezó, bueno, mami, está bien, y yo, mira, mi amor, hoy vamos a empezar, simplemente él se levantaba, y empezaba, mami, y yo, ay, uno se iba a dormir, se levantaba a orinar, bueno, en fin, iba ya para la cama de nosotros, entonces le dije yo, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a levantarte solito, tú mismo vas a ir al baño, y si quieres, tú eres bienvenido a la cama de nosotros, y te acuestas, ¿por qué despertar? Y efectivamente empezó, entonces, ¿cuál fue la recompensa o cuál es lo que le dije? Y le dije, si veo que estamos logrando esto, vamos a ir a jugar un partidito de fútbol tú, mamá, y, ¿cómo es? Tu mamá y papá, nos vamos a ir los tres a jugar a la manga un partidito de fútbol, y vas a escoger una película de cine que te quieras ver, vamos a ver qué valen son las opciones, y vamos a ir a comer crispetas, y a vernos una película bien rica, Y a él le llamó eso la atención, entonces, empezamos con eso, ya vamos a cumplir hasta la cuarta semana, y efectivamente ya se levanta, se va a entrar al baño solito, cierra, y se mete a la cama de nosotros Y ya le dije, y yo ya le dije, la idea es que duerma, o sea, sale la luna, o sea, llega la noche, cuando esté saliendo apenas los rayitos del sol, le dije, ya ahí sí te puedes pasar a la cama de los papás, entonces él es como, mami, bueno, empecemos pues en cuatro días, y yo vuelvo en cuatro días Pero yo le dije, paso a paso, interesante, interesante esto, yo les decía que es un tema un poco controversial, porque pues muchos, como por ejemplo yo soy cero purista, yo agarro un pedacito de acá, otro pedacito de acá, claro, me certifique en disciplina positiva, y obvio, que siento que hay cosas, además muy obvias, pero a veces el sentido común es lo menos común, pues como no pegarles, no gritarles, no tratarlos mal, no humillarlos, no amenazarlos, bueno, pero más allá de eso, yo araño, Yo voy arañando, y a mí esto me parece interesante, porque siento que hay niños que definitivamente necesitan un estímulo, ahora, muchos, ya les decía yo, están en contra, ¿por qué? ¿qué es lo que le critican? Pues aquí hemos hablado también, que se propone mucho desde la crianza con respeto, y desde la disciplina positiva, no al premio y al castigo, y esto de alguna manera puede sonar como un premio, una recompensa para lograr modificar una conducta que a nosotros nos incomoda, porque no es a ellos, ¿no? Él estaba feliz sin saludar, sin tener que sentar a comer, durmiendo en la cama de los papás, es algo que nos incomoda a nosotros, pero eso es justamente lo que vamos a hablar con la experta. Es que eso es lo interesante, Moni, poder conocer a fondo este tema, porque ¿quién no ha ofrecido un premio a un niño para que haga o deje de hacer algo, y a quién de nosotros no nos ofrecieron algo para lo mismo? Pues seguimos hablando, Jimena, muchas gracias por acompañarnos, por tu día real, muchas saludos a Tomás, sigan ustedes ahí conectados, 268-6033, la línea, por lo pronto nos vamos a una pausa con el dato. El dato nos dice, la psicología y otras disciplinas han trabajado desde diferentes corrientes teóricas, técnicas que permiten que las personas, los niños en este caso, introduzcan cambios en su manera de comportarse. Una de esas técnicas empleadas con este fin es la economía de fichas, tema hoy en nuestro Paso a Paso, ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Ahí tenemos a David haciendo su demostración, en su patineta, en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Moni, yo me voy a permitir hoy, porque es que me escribieron y me pidieron, por favor, salúdenme a Raquel de la Osa Orrego, Raquel, que cumplió dos años ayer, fiel televidente de toda su familia de Paso a Paso, pues aquí está tu saludo, Raquel. Que cumplas muchos sueños más. Ni más faltaba que cobráramos los saludos como los saludos vallenatos. A la que nos llamen le vamos a dar de premio, que la saludamos en vivo. Como los saludos vallenatos de la escasez. ¡A Raquel, un saludo especial! ¡Feliz cumpleaños, Raquel! Muchas gracias a todos los que nos ven. Saludos especiales, los queremos mucho. Un abrazo gigante. Y hablamos de un tema que a mí me tiene muy intrigada, porque además necesito usarlo. Pauna es un tico. Y aquí está la experta en Paso a Paso. Pues para hablar de lo que es la economía de fichas, está con nosotros Laura Cristina Medrano. Hola. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Laura es trabajadora social, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje, con estudios en maestría de dirección y gestión de instituciones educativas. Aprenderos de esta economía de fichas, que causa... Además, Laura, a mí me gustó mucho porque su perfil tiene mucha disciplina positiva, ¿no? Sí. Es bastante orientado como a esta corriente. Y por eso decía yo, y Laura estaba un poquito previa, como no me ataquen mucho. No, no, aquí no atacamos a nadie. Solamente ponemos en conocimientos temas que sabemos que pueden ser del interés de uno, de dos, de muchas personas o simplemente a nadie le interesa. Hoy no pasa nada, pero saber que existen y que tengamos argumentos para tomar la decisión de decir esto me sirve, esto a mí no me funciona, esto a esta casa ni por el diablo, esto sí con todo el amor y simplemente cada uno, como cada familia, hace lo que le funcione. Así que tranquila, lo que vamos a hacer es a conversar un poquito porque queremos conocer del tema. Yo ya dije que voy a prestar mucha atención porque lo necesito para un asuntico. Así que empecemos por entender qué es la economía de fichas. Bueno, voy a aclarar que soy psicóloga y de ahí de pronto la pasión y el interés que tengo por la economía de fichas. Voy a hablarles primero del acercamiento que yo tuve con la economía de fichas, que fue la experiencia que me marcó a mí el hecho de saber que era una técnica que servía. Yo estaba trabajando en un colegio y en grado noveno los chicos estaban absurdos, es que no querían hacer nada, no querían llevar la agenda, el uniforme se lo llevaban al revés el día que no era. Y los papás, pues hicimos una reunión general y los papás y los profesores estaban, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos? Nos reunimos con los muchachos, fui y le pregunté a mi maestra de la universidad, que la admiraba mucho y yo, profe, ¿hago una economía de fichas? Y ella, tú sabes que sí, y yo, ay Dios mío, bueno, se puso a prueba, hicimos el contrato conductual con los niños y con los papás, porque eso fue muy bonito. ¿Y por qué lo dudaste? ¿Por qué lo dudé? Porque es una técnica que requiere muchísimo compromiso, y era colocar en un acuerdo a un grupo de estudiantes que estaban rebeldes, a los padres de familia que estaban desesperados y a los profesores que estaban siendo coercitivos, ¿cierto? Entonces, me tocaba mediar con, pues, todos los estamentos de la comunidad educativa, pero los muchachos, pues, se merecían que hiciéramos algo. Entonces, pues, gracias a Dios, en dirección me dieron la libertad de hacerlo. Nos reunimos, pues, primero con los muchachos, ¿qué pasaba? Y ellos nos tratan mal, nos regañan, no nos dejan salir al descanso, nos mandan notas y nuestros papás nos están castigando. Y yo dije, bueno, estaba muy complicado. Total, les dije, bueno, ¿qué quiere el colegio? El colegio quiere que ustedes, por favor, consignen las tareas en la agenda y quiere que se traigan el uniforme como es, es que es algo muy sencillo. Pero ellos estaban súper rebeldes. Entonces, comenzamos a armar la economía de fichas y ellos, bueno, ¿y por qué? ¿Cierto? Porque es que ellos habían ganado un terreno de autoridad en el colegio. Eran retadores, eran desafiantes. ¿Qué recibimos? ¿A cambio de qué podemos hacer eso? Y yo, ¿qué quieren? Entonces, ¿qué nos pueden dar? Y yo dije, ay, estos pilados están, ¿qué tal estos? Entonces, yo les dije, vamos a hacer una salida a todo el grupo, nos vamos a ir a un parque de diversiones. Y ellos, de verdad, y yo sí. Y pues, a un colegio le queda muy fácil negociar esto. Por eso, nos fuimos para Salitre Mágico cuando se terminó. Bueno, el hecho es que el programa duró cuatro semanas. Los niños, entre ellos en el grupo, comenzaron a presionar a los otros porque querían eso. Pero cada semana, porque los niños ya tenían 15 años, yo les decía a los profesores, profes, los niños lo están haciendo. Por favor, no me lo regañen más. Y además, les van a mandar notas felicitándolos para que los papás los vean. Entonces, ah, pero ¿cómo así? Yo sí, hay que felicitarlos. Entonces, su hijo está cumpliendo, tal persona, qué buena presentación, está consignando las cosas en la agenda. O sea, dejaron de concentrarse en lo malo para concentrarse en lo bueno. No es que no estuvieran todavía ocurriendo cosas malas y las estuvieran tapando como con estas frases. A quien hacía lo bueno, se le valoraba. Y a quien hacía lo malo, simplemente no se le hacía mención. Ya, ese era el juego. No, hoy vamos a mandar notas feas. Porque a los profesores les gustaba utilizar la agenda y a los niños les estaba generando problemas familiares. Cuando comienzan los profesores a mandar estas buenas notas, los papás, ellos comenzaron a cajearlo con permisos. Entonces, los papás quedaron, ¿de verdad mi hijo se está portando bien? Y yo, sí, claro. Y esto, ahora sí comenzó la bola de nieve, pero para lo bueno. Bueno, entonces los muchachos eran muy chistosos porque llegaban con el uniforme como era, con la agenda y se le paraban a los profesores, ¿no? Estoy cumpliendo. Bien, pues. Sí, estoy cumpliendo. Y los profesores yo les decía, están cumpliendo, o sea, qué bonito. Pero, ¿por qué me mira así? No importa. Son adolescentes, simplemente lo son y te van a mirar feo, de pronto te van a criticar, pero la función del educador es llevarlos al pasito más allá. Esta es como la vida real que inspiró a Laura a volverse experta en la economía de fichas. Pero, ¿qué es finalmente para que podamos entender? Imagínate, la economía de fichas es una técnica de modificación de la conducta, es esto. Esta técnica trae todo el conocimiento, todo el conocimiento de la psicología, del aprendizaje, del condicionamiento operante y lo reúnen en esta técnica. Es una herramienta, es tecnología, ¿cierto? He hecho una táctica, pues. Y se dieron cuenta que funcionaba súper bien en un hospital psiquiátrico, que pasaba lo que estaba pasando con el colegio. Los pacientes no iban a comer, no se querían bañar y comenzaron a hacerle la economía y estas personas solitos se sentaban en el comedor. Entonces, ahí, pues claro, los científicos comenzaron a hacer más investigación y se validó como una técnica que realmente funciona. Muy bien, vamos a ir a la línea porque está con nosotros Lina María, mamá de Matías. Lina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Matías, Lina María? Matías tiene ocho años. Perfecto. ¿Tu experiencia, tu pregunta con este tema de la economía de fichas? Bueno, no, no tengo ninguna experiencia, apenas estoy como conociendo el tema. Me parece muy interesante porque nunca he aplicado como ningún sistema. Es de una mamá muy, como muy estricta, pero siento que no logro absolutamente nada con eso. O sea, siento que tengo dos hijos, uno que es adolescente de 15 años y el otro que tiene va a cumplir ocho. Entonces, siento que de estricta, pues, no he sacado como absolutamente nada porque siempre es como soy el no, el no, el no, el no. Y ellos son rebeldes, son rebeldes. Entonces, escuchando esta de la economía de fichas, ¿es economía? ¿Qué se llama? La economía de fichas, sí. Eso, entonces, pues, sin tratar como de hacer ese tipo de actividades como para ver qué voy a empezar logrando porque yo a veces me siento súper desesperada con estos dos niños. De verdad que sí, porque es mucha queja y hablaba pues la psicóloga ahorita que, porque yo lo estaba como enfocando más. De pronto, es niños pequeños, no, escuché que ella hablaba que lo aplicaron en un colegio con adolescentes y les funcionó. Y bueno, voy a estar como muy atenta y no sé de pronto qué me pueda recomendar. El niño es una persona que le gusta como todo lo extremo, no tiene límites. Yo siento que si soy muy estricta con ellos, de nada me ha servido. Son niños que son como así, yo lo veo así, como que muy desbocaditos, como que quieren todo al límite. Al límite, ambos. Y no logro nada, pues con mi estricta, pues de ser tan estricta, no he logrado absolutamente nada. Una mamá impotente. Por comunicarse con otros y puede ser es una herramienta que le ayude a resolver. Alina, que es además una herramienta antiquísima, diría uno. Uno empieza a leer sobre el tema y se encuentra con que nace en Grecia, lo utilizaron luego en China, en los ejércitos. Pues yo no sé si ahora podría uno resumir eso, si está bien. Laura nos dirá, es una cosa basada en premios y castigos. Así de simple, ¿podría resumirlo uno o no? No. ¿Por eso el problema? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que obviamente los premios están desde el comienzo de las civilizaciones, ¿cierto? Pero, pues no utilizaban la economía de fichas como tal. Porque pensar en la economía de fichas significaba pensar que yo, como persona que guía al otro, voy a hacerle un grande favor de recompensarle eso que él necesita para su desarrollo. Entonces... Estimular. Estimular. Pero, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que a veces, como ven el cuadro, comienzan a poner cara tristes, caras felices. Y realmente, para que funcione con los niños, para que funcione con los adolescentes, es solamente refuerzo positivo. Ok. Pero, entonces, para que lo aterricemos, yo me voy a adelantar un poco a la práctica. Mezclemosla aquí para poder entender esto. Y es una cartelera con cuatro semanas o, en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo traje la cartelera. Yo voy a ir por él, voy a ir por él, porque es que necesitamos resolver esto. Venga, venga. Hay que hacerlo de una vez. Bueno, entonces, vamos a aprender a hacer una economía de fichas. ¿Cierto? Para hacer la economía de fichas necesitamos dos cosas. Una, una persona muy amable. Que nos ponga el tablero. Aquí está. Una persona muy amable. Un papá que entienda que el ser humano necesita organización, necesita refuerzo y que esto debe ser sistemático. ¿Cierto? Porque es lo que habla la ciencia. La conducta debe ser observable, debe ser medible, debe ser registrable. Entonces... Pero eso suena muy técnico y uno como papá es que es una conducta observable, medible, registrable. O sea, uno tiene un problema real. Listo. El muchachito no se pone la pijama ni a bala. O no hay quien lo siente a hacer tareas. Es imposible. Perfecto. O sea, hay algo real. Mira, muchas veces es más general. La persona dice desobedece. Entonces, la tabla no puede decir obedezca. ¿Por qué? ¿Qué es lo medible? Lo medible es ordeno mis juguetes. ¿Cierto? O sea, casos puntuales en los que desobedece. Conductas... No tan general. No, no puede ser general. Tiene que... Juguetes, dientes, pijama, tareas. Ahí van cuatro. Ahí van cuatro. No es uno solo. Listo. Entonces, todo debe ser claro, muy claro para el niño y el niño debe saber qué se espera de él. Yo no le puedo decir al niño, sea obediente, porque el niño muy seguramente no entiende. Los niños tienen un pensamiento concreto. ¿Qué es ser obediente? Se preguntarán. Ser obediente, mi amor, es que organizes tus juguetes. Ser obediente es que te sientes a la mesa. Entonces, eso es lo medible, ¿cierto? Lo observable, que el niño entienda qué es lo que se espera de él. Ok. Hay un problema, que no haces tareas, yo espero que llegues del colegio, descanses un rato y hagas las tareas. Bueno. Por ejemplo. Mira, Mónica, lo importante que tú estás diciendo. Lo que yo le proponga al niño, el niño debe estar en capacidad de hacerlo por sí mismo. ¿Qué tareas no hace? Entonces, uno debe comenzar a evaluar, porque es que si el niño haga las tareas, pero no tiene los materiales, ¿cómo las hace? Entonces, como hablábamos en el programa pasado, debe haber un ambiente en donde el niño logre lo que se le está pidiendo, porque si o no, pues no lo va a lograr. Y debe estar adecuado a la edad del niño, ¿cierto? Entonces, digamos, a la niña de nueve meses, estaría difícil hacerle una economía de fichas, porque ella depende totalmente de su mamá. Pero a un niño de tres, a partir de, ¿qué te digo yo?, de los tres años y medio, perfectamente se le puede hacer una economía de fichas. Entonces, identificamos la conducta. Sí. Le decimos qué esperamos. Sí. Y le proporcionamos todo para lograr que eso se coma. Para que tenga éxito. Ok. Sí. Listo. Lo registramos en la tabla, ¿cierto? Y este es el día lunes, deben ser poquitas conductas. En este caso tenemos cuatro. Ordeno mis juguetes, en la mesa dejo mi puesto limpio, saludo y me despido y llevo la ropa a la canasta. Esto el niño lo podía lograr perfectamente, porque él sabía hacerlo. Y comienzo a poner estrellitas o balones, o lo que le gusta al niño. ¿Cuándo lo logra? ¿O caritas felices? Cuando lo logra, solamente cuando lo logra. No voy a poner nada diferente a eso. Que ahí es donde viene la complicación o las críticas o la avalancha de poner caritas tristes. O una calavera donde no lo logró. Sí, sí. La ex. Sí, un tachón en rojo. No, no, no. Que genera frustración, ¿cierto? Baja de autoestima. Claro. Entonces, es simplemente un sistema de motivación para el niño. Para que él sepa que logrando esto que nosotros esperamos de él, él va a obtener una recompensa a corto plazo, a largo plazo, una general y luego siempre, siempre debe estar acompañado de un refuerzo social. Mi amor, qué bien lo hiciste. ¿Ves cómo lo logras? Ah, yo sabía que lo podías hacer. Esa función social es lo más importante en la economía de fichas. Laura, esa recompensa, incentivo, premio, elogio, como le queramos llamar. Lo definimos con el niño, dependiendo de su edad, se define con él, se conversa o lo fija uno como padre. Si yo hago eso, me das un Audi. Sí, hay unos chiquitos. Se necesita un conocimiento profundo del niño y de sus gustos, ¿cierto? Un conocimiento profundo del niño. El papá debe saber que le encanta al niño y cómo podemos comenzar a negociar para que el niño, pues, nos comience a mostrar estas conductas. Entonces, cuando yo hablaba con Jimena y entendiendo los postulados de disciplina positiva, evidentemente, pues, hay que construir familia, ¿cierto? Hay que, pues, apostarle a la función social. Entonces, pues, no vale la pena hacerlo con un juguete, porque o si no, ahí viene el error. Pero si es un partido de fútbol, si es una ida a cine, si es una noche, no sé. Elevar cometa. Elevar la meta. Porque no, ni un compartir con ellos. Claro, ir a los brincos, compartir con ellos. Los niños mueren porque uno comparta con ellos. Ellos se animan muchísimo. Porque ese es el gran problema que tienen los niños ahorita, la soledad. Entonces, pues, lo diseñamos de esta forma para que no pelee con ninguna de nuestras creencias y es eficaz. Tengo pregunta. Dime. ¿Qué pasa si el lunes, que concentramos en el lunes, ordeno mis juguetes, carita feliz, dejo la mesa, en la mesa dejo mi puesto limpio, no puse nada, saludo y me despido, no puse nada, llevo la ropa a la canasta, carita feliz. Y se mantiene, digamos, a lo largo de la semana, dos ítems con carita feliz y dos que no pasó nada ahí. ¿Me dio tiempo el partido de fútbol o cómo distribuimos el estímulo? ¿Ah, sí? Es decir, si él lo logra, pues nos toca darle algo. No lo logró todos, no importa. No lo logró, pero logró. Algo, algo. Claro, entonces el niño se siente recompensado poquito a poco y se animaron más. Ah, y si cumplo los otros dos, me van a dar el tiempo completo y con árbitro profesional y invitamos a mis amiguetos. Exactamente. Muchas veces, con bar y todo, porque muchas veces es el error en el que se incurre, no, lo tiene que hacer todo. Si no hace los cuatro, entonces no hay nada. Siempre toca motivarlo a que logre las cosas. Y este refuerzo que se le da a diario debe ser una cosa sencillita. A mí me parece importante lo que dice Leo, porque uno siendo realista y poniendo las cartas sobre la mesa y sabiendo reconocer sus errores, los papás somos muy dados a... El estremo. No, y a quedarnos en... como a encontrar disculpas para restregarles. ¿Vio? Ah, si no hizo los otros, de malas, o los hace todos o no hay premio. Bien, pero nos quedamos cortos en estimular lo poco que hacen bien para que eso poco se vaya convirtiendo en mucho más. Eso que tú dices, eso que tú dices de si ves, te quedaste corto, te diste esforzado a armar, eso es castigo. Ajá. Eso es castigo y eso se llama castigo positivo. Pues si esto llamas estímulo, esto llama sanción, ¿sí? Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Esta economía de dichos, solo refuerzo, solo estímulo. Ok. Vamos a dejar de lado, pero si se apurara, es que definitivamente tú sí nos sirves para estas cosas. Y imagínate lo que yo hice por ti y tú no me respondes. Te lo perdiste. Te lo perdiste. Y además es que lo disfrutamos. Sí. Ay, te perdiste el picnic que ya tenía preparado. Entonces esos chantajes, esos chantajes es lo que desmotivan al niño. Ok. ¿Cierto? Por eso les digo, se necesita un adulto que realmente entienda y sea muy amoroso para que se logre. Genial, genial. Esto me va gustando. Tengo muchas preguntas, particularmente con el tema de las cuatro semanas. ¿Por qué cuatro semanas? ¿Qué pasa cuando se acaban esas cuatro semanas y desaparece el estímulo? Entonces, ¿qué? Pues ya, si ya no me van a dar nada. Y otras tantas que me voy rápido al corte para poder tener tiempo. Para no caer los cortos. Vamos al corte, para no caer los cortos con una de nuestras grandes citas pequeñitas. Tía, creo que se acabó de meter un marrano a nuestra cama. No, mi amor, es tu tío que está roncando. Juan Manuel, cinco años. Muy bien. Premio, si hace eso, pues cambiamos al tío de habitación. O se lo come al marrano. Juan Manuel, cinco años, grandecitos, pequeñitas. Ya volvemos. Ay, qué risa. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Llegamos a nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv. Hoy hablamos de economía de fichas. Vamos a hacerle economía de fichas al que marcó las fotos. Porque estaban como trocadas. Salieron dos niñas con Juan Felipe, ¿no? Dos niñas llamadas Juan Felipe. Vamos a darle un premio que si las marca bien. Sí, pues si las marca bien. Y como estímulo se ganan volver a salir las fotos. A volver a salir las fotos bien marcadas. Que salgan con el nombre correcto. Así es. Entonces, nos quedamos en tres o cuatro semanas. Es el tiempo recomendado para implementar la economía de fichas. Sí. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que se establece un hábito. Los 20, 21 días. Los 20, 21 días. Y además porque la técnica implica que en la primera semana todos los días des un refuerzo. En la segunda semana ese refuerzo se pausa otro poco. En la... No, no, tampoco me quedé ahí. ¿Qué es eso? ¿Fructúa? O sea, ¿hay un comportamiento como similar semana a semana en la implementación del método? O sea, ¿se ha establecido que la primera semana funciona, luego decaen, luego incrementan? ¿O cómo es? Digamos, voy a hacer la economía de fichas contigo. Y en la primera semana, todos los días, cuando tú lo logras, yo te doy el refuerzo. Ah, ok. Cierto, en la segunda semana es cada dos días. Ya, entendido. En la tercera semana, cada tres días. Y en la cuarta semana viene el gran premio, que es lo que el papá haya prometido. Y pueden ser estímulos diferentes cada semana. Es decir, para esta semana el estímulo es salir a comer un helado. Sí. Sí. Luego, la segunda semana el estímulo es el partido de fútbol. Sí. Entonces jugaríamos dos partidos de fútbol, tres partidos de fútbol a la semana, así es cada dos días. Dos, cuatro, seis, más o menos. ¿Qué es lo importante ahí, Mónica? Que eso que tú le prometas al niño, por favor, lo cumplas. ¿Cierto? Entonces... Sí, por eso estoy preguntando. ¿Sería así más o menos la manera? Sí, sí, sí. Porque uno se programa. Entonces, o uno le dice, o tú tienes una variedad de cositas para que el niño escoja qué es lo que realmente quiere. Para que no te metas en una camisa de once varas, ¿cierto? Porque pronto llovió y no hubo partido, pues el niño se va a poner disgustado. La cuarta semana ya es el gran premio. El gran premio. ¿Se establece desde el comienzo? ¿Se establece cada semana? Desde el comienzo con él. Perfecto. Todos, todas las semanas se establece desde el comienzo. Tú le dices, mira, vas a tener, vas a poder hacer unas actividades súper chéveres, vas a ver el programa de televisión que te gusta, vas a salir con tu amigo, si es el caso, ya tiene la edad para esto. Vamos a hacer una noche de juegos en la casa, ¿cierto? Y nos vamos a acampar. Y el gran premio. Nos vamos a acampar los niños, pues. Ok. Mueren por eso. La pregunta del millón. Se acaban las cuatro semanas, no vuelve a haber estímulos, se cumplió nuestra economía de fichas, lo cumplió relativamente bien las cuatro semanas. ¿Se mantiene? Se mantiene. ¿Qué hace que se mantenga y no decaiga sin haber ya estímulo? El hecho que los estímulos se fueron quitando a medida que se fue presentando con más frecuencia las conductas, el hecho que se premió, el hecho que fue un acuerdo, que tú fuiste totalmente disciplinado al hacerlo y además que se le dice al niño. O sea, siempre toca decirle, porque los niños, pues es necesario que sepan qué va a pasar en un futuro. ¿Qué pasa si recaen? Puede ser que recaigan en algún momento, puede ser que no presenten la conducta, pero ya en el cerebro está ese aprendizaje de esa conducta que hizo y queda consignado que hacerlo está muy bien. Porque fíjate que siempre está acompañado en refuerzo social. O al menos que sí se puede. Se puede y está acompañado del refuerzo social. O sea, mi mamá siempre me felicitó, mi mamá me encomió a hacerlo, jamás me criticó. Eso creo que llega a ser más valioso que las mismas actividades. Por eso es que funciona. Laura, preguntaban ahora, ¿Leo tiene pregunta? Sí, no, yo quería preguntar por la bibliografía, preguntaban ahora, porque habrán quedado muchos como multiplicaditos, como decimos los países. Para responderle a Caterine, que fue nuestra llamada. Para entrar a consultar, ¿qué es una fuente confiable donde esto se ejecute bajo el refuerzo positivo y no realmente bajo la falsa premisa de premio y castigo? ¿Qué es lo que no queremos? Bueno, hay un libro que se llama Niños desafiantes, es de Kasdin, él es un psicólogo. Más atrás tenemos un psicólogo que se llama Alin, uno lo leería en casellano Ayin, que fue quien implementó la economía de fichas. Y hay pues muchísimos, muchísimos videos. Lo importante, lo importante es que evitemos castigar al niño, evitemos las malas palabras, evitemos pues quitarle una recompensa y me haces acordar de algo. Ya vuelvo a la bibliografía. Estos acuerdos que yo hago con el niño son y no son canjeables por capricho mío. Si mi hijo me contestó feo, yo jamás le puedo quitar una estrellita, porque él está cumpliendo con lo que él se comprendió. Lo que se lo ganó. Sí, lo que se lo ganó y nosotros no se lo podemos quitar por cualquier otra cosa que él hace. Estamos reforzando esto. Lo positivo. Por eso cada objetivo tiene que ser muy específico. Sí. Muy claro. Y en la cartelera que yo les había mostrado para los niños pequeños, pues es mejor colocar el dibujito. Porque quien no sabe leer, entonces puede mirar y pues hace lo que se espera. Esto es para hacer en pareja también, para ganar matripuntos ahí, ¿cierto? Sí. Y responde a otra de las preguntas. No solo es para niños chiquitos, es para todas las etapas. Así es. Todos funcionamos con... Hasta los adultos mayores, para ellos debe ser una cosa genial. Sí. Incluso leí por ahí que se utiliza mucho en esta población, así que ahí queda sentada. Entonces, esta duda, esta herramienta, esta incógnita, como lo quieran llamar, pero es otra opción para educar, en este caso, a nuestros hijos. Es chévere, interesante. Yo ya les dije que la necesito para un asunto, les cuento cómo me muevo. Eso es lo bueno, porque aquí en paso a paso, en lo que no economizamos es en traer temas que nos interese a todos y herramientas. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. A ustedes por invitarme nuevamente. Paso a paso, fin de semana para disfrutarse, como decimos acá en el programa. Quiénense mucho, pasen mucho tiempo juntos, compartan mucho. Nos vemos el lunes con otro Paso a Paso. Chao, chao. 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 Chao.